Ahora viene otra parte bien importante, ¿eh? Que es cómo atraer a la clientela. ¿Ok? Entonces échale ojo a esto. Pásale, mi ceñito. Aquí tenemos mojarritas, camarones, salmoncito bien fresco. A ver, vas. Pez, moluscos y crustáceos. ¡No! ¡Ven, se ven, se ven! A ver, a ver, no, no, no. Es que lo tienes que hacer así como con power. O sea, así como si viniera del estómago. ¿No? A ver, otra vez. Pez, moluscos y crustáceos. No, 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 así no, mira. Lo que pasa es que le hace falta como más euforia, como con más ganas, ¿sí? ¡Pez, moluscos y crustáceos! Saca el pecho, vente la panza, vente el aire. ¡Pez, moluscos y crustáceos! ¡Muchas gracias! ¡No, dale, no! ¡No, dale, no! ¡Si, te va a acabar la broma! ¡Ay, sí!